¡Hola! ¿Qué pasa, chavales? Soy el Piedros89 y seguimos en Green Project, ¿vale? Nos dejamos aquí en el día 6, a ver si por casualidad son las 7 y media de la mañana, ¿vale? Tenemos que comprobar si o si, si por casualidad salen las plantas, porque estoy flipando, tío. No podemos ir a ningún lado ahora mismo. Vamos a pillar esto y esto. Vale, tenemos 10, así que perfecto. Vale, vamos a poner esto aquí, que no lo he puesto. Vale, con eso ya tendremos 10 semillas preparadas. La regadera está bien, tenemos agua, tenemos poca comida, pero tenemos comida, ¿vale? Y lo que hay que ver ahora es... Está todo regado. Vamos a ver si por casualidad han crecido los árboles ya. Vamos bien de radiación, vamos bien de energía. Vale, mis árboles... Yo creo que este árbol ya tendría que haber crecido del todo, pero... Igual que este, pero aún así no... No sé lo que pasa, tío. No crecen los árboles. Vale, pues a falta de otra cosa, no me queda más que ir a talar árboles. Vale, ponemos eso. Voy a coger más semillas. ¿Y cuántas plantas tenemos? Bueno, tenemos... Vende. A ver si podemos poner una más ahí, hacer 10 más por lo menos. Me voy a llevar las semillas. Me voy a llevar esto. Y esto lo ponemos aquí. Vale. 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 Ha mejorado bastante, pero... A mí toque ha mejorado bastante lo que es el control de regar y todo, ¿eh? Vale. Y así lo dejaré todo recto. En total serían 10, 20, 30 por aquí, vale Y aquí serían 6, 12, 18 Bueno, sería hacer 25, no me da Vamos a ver, coger agua Correcto Dejamos Vamos a dejar esto, esto Y ya está Vale, mira Oh, sí, mira, este árbol ha crecido ya del todo Fijaos, y este también Oh, mola Vale, entonces ya podemos entrar aquí A ver ¿Está chapado? Ah, no, podemos entrar Uh, no sé por una mierda Oh ¿Qué es esto? No veo nada No veo nada, eh Vale, pero hemos pillado algo, ¿esto qué es? Bebida y comida Uh, perfecto Vale, aquí hay más árboles No sé lo que habrá por aquí, chicos, pero No tengo... Mira, esta casa también está rota Algodón No sé lo que estoy cogiendo ¿Algo más hay por el suelo? Uh, nada Lata de agua Lol Vale, pues nada Eh, ah, mira A ver Ah, puedo ver el cadáver, justamente A ver, ¿qué me ha dado? Una lata de agua de 500 Cinco tablones ¿Esto qué es? Algodón Eh, ravioli Anda, mira Comida Y comida Comida para pollos Y esto Vamos a seguir investigando un poco más Pero tampoco mucho más hoy Porque no tengo energía Eh, el mapa Podría haber mirado el mapa Bueno, seguiremos la carretera Por si la mosca Me río, coña Que hay edificios Enormes Wow ¿Esto se puede lutear? Eh, vacío El cadáver también A ver Vale Eh, ¿y cómo bajo aquí abajo? De esta forma no tenemos mucha energía Así que tampoco te creas que podemos hacer nada Mmm Vale, por aquí podemos ir ¿O no? Sí Bueno Bueno, por lo que veo se puede lutear un montón Mira, un montón de cosas Bueno, a lo de veras Y más mierda El buzón también Mola Oh, cable Miel Leer Eh, cariño Si me estás buscando Estoy preparando en el techo Estoy reparando el techo de la cocina ¿Y esto qué es? Equipar Leer Equipar ¿Para qué sirve esto? No, no sirve para Creo que no sirve para nada No hay nada Más mierda Y esto que no sé lo que es Pero vale Estamos petadísimos, eh Más mierda De verdad Vale, chicos Pues nada Lo que vamos a hacer es Irnos ¿Vale? Esto lo podemos poner aquí Nos iremos Si podemos No podemos pasar ¿No podemos pasar por aquí? Uy, esto sí que lo limito Ah, tío Hay hierro ahí Espérate, espérate ¿Por dónde podemos ir? Mira, hay comida en el suelo también Vale, supongo que por aquí podremos ir A ver Vale, aquí está el pozo Vamos a llenar esto Y ya está, 500 de agua, chaval En un momento Vale, pues por lo que veis Ya hemos podido pasar Lo que vamos a hacer es Como no tenemos casi energía Ni huecos Nos vamos a ir a dormir Nos vamos a ir a dormir Y... Hostia, tengo que regar Vale No, espérate, espérate Antes que eso Vamos a coger esto Vale Vale Aquí se puede dejar esto Podemos dejar esto seguro En principio es nada más Pillamos esto, esto Y dejamos... No, el agua no Esto Vale, voy a pillar la regadera Joder, qué bueno soy Vale Vale, todo esto está regado ¿Y aquí yo lo he regado? Sí, está todo regado La cargaremos de agua ¿What? Me he quedado pillado Esto lo puedo dejar aquí Sin problemas Vale Lo que voy a hacer es servir este agua Este agua la dejaremos aquí Y aquí vamos a ver Todo lo que puedo dejar de comida Tampoco te creas que tengo mucho espacio Porque a ver Esto me lo puedo llevar A ver Estas cosas supongo las comeré Esto me da agua Y me da agua Todo eso Vale, habrá que hacer un cajón Si o si Vale Vale Que necesito para hacerme un... Otro cofre 25 clavos O sea si tengo clavos El martillo Tablas Y clavos Vale Esto Martillo Y clavos Me la juego y hago dos Vale Aquí dejamos el martillo Aquí dejamos los clavos Y esto Y supongo que esto Y supongo que esto El algodón también Vale Vamos a coger la azada Que la azada por cierto La llevo Pero no tendría que llevarla La tendría que dejar aquí Me dio con un montón de espacio Que no tendría que A ver Vale La azada la podemos dejar aquí Correcto Igual que esto Estamos casi sin energía Pero bueno Vamos a coger esto Y esto Y si puedo Mira Perfecto Y perfecto Vale Vamos a ver Aquí voy a dejar Lo de la comida La bolsa de tela Y todo eso Aquí voy a dejar Esto me lo llevo 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 Y aquí que vamos a dejar Comida preparada Vale Y aquí dejaremos Esto 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 Y esto ¿Dónde está el agua? Ah vale Vamos a hervir esto Podemos pillar esto Y esto Esto nos lo vamos a comer Directamente Ah mira Esto es lo de la No claro Voy a coger el tronco Y voy a ponerlo Vale Y con esto Cogemos el hachazo La nota esta Supongo que la voy a Desequipar Soltar No me sirve de nada Me dejaremos por ahora Por aquí Vale No tiene mucha pinta Que me sirva por algo Vale Aquí tenemos más agua Ahora quería ver Correcto ¿Dónde está? Ah no Esto Y esto Vale Si le pongo esto Ah puedo hacer Ortiga ¿Me hace falta esto? No Vale Vamos a hacer la ortiga Lo que sé Por hacer algo Y aquí pondremos Esto Y aquí dejaré el agua Vale Vamos a dormir Me he despertado Porque me falta Agua Podemos beber Aún es de noche Pero a vosotros Os tiene que dar Un poquito igual Toda la salida A coger agua ¿Vale? La pondremos A hervir Y esto que me da Va a 25 de comida Pues tampoco Consumir Vale Tengo esto de agua No Me puedo llevar esto de agua O me llevo estos dos Que dan 5 de agua Dejaremos el agua ¿Vale? Me llevaré estos dos Vale Mientras hace de día Voy a regar Vosotros no vais a ver nada Así que no os preocupéis Vale Pues no os voy a regar Porque ni siquiera Hace cisma Tío No os voy a regar Por el menos hecho De que No sé si está Para regar Las cosas Así que Vamos a esperar Nos saltar al 6 Vale Lo que sí que me voy a llevar Es Esta herramienta Porque creo que con esto Puedo llevarme cosas de allí Y como no tengo muy claro Bueno Vamos a dejar que pase una hora A ver si ya es de día Sí Vale Pues nos vamos a ir Está todo esto regado Perfecto Además tenemos 5000 de agua aquí al lado A ver Al hacer Para soltar madera No El hecho no Para desmantelar objetos Que colocamos Para fabricación de herramientas Vale Uh Esto que es Gua tío Aquí hay un montón de cosas Supongo que esto y esto Lo podremos romper En un momento dado Y nos dará algo Pues nada Vamos a seguir investigando Mierda 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 ¿Esto qué es? Esto es lo mismo ¿No? Sí Buah Esto lo voy a dejar por ahora aquí ¿Vale? Nada Nada Más nada No sé si hay algo ¿Vale? Tío Es una putada Porque no se ve nada Pues nada Nos vamos de aquí Aquí donde estaba Hierro Uh Hierro Mola Chocolate Chocolate ¿Cuánto de esto? No voy a comer directamente Chocolate nunca se pone malo Chicos Yo lo tendría que saber Oh Muy bien Esto me lo llevaré Y esto tengo que romperlo Sí Correcto Una ducha con agua Uah ¿Esto qué es? Navaja Para cortar la horro Oh Una navaja No sé lo que he echado No sé dónde estoy Tío Harto de pagar Harto de pagar No puedo salir de aquí Pero ¿Cómo se entra ahí? ¿Cómo se entra ahí dentro, tío? ¿What? Vale No sé dónde estoy Chaval Vale Lo suyo sería Intentar salir de aquí Como sea Y ya En otro momento Oh Esto es agua, ¿vale? Vale Esto ya lo hemos visto Nada Vamos a salir de estas casas Porque es una mierda Y cuando podamos Pues vendremos ¿Vale? Le digo que es una mierda Porque si no podemos ver Un cadáver Oh Barra de hierro Hmm Como un cabrón Vale Mola Esto lo hemos revisado ya Sí No sé cómo es de grande El mapa, la verdad O sea Es que estoy flipando Pero bueno Aún son las 7 de la mañana Aún podemos estar Oh, un coche Se va a estrellar con un coche No tiene nada ¿Esto dónde me lleva, tío? ¿What? Menuda cantera Eh, mira, aquí hay algo Menuda cantera Hay aquí, ¿no? Creo que podía La tienda, ¿no? Estaba mirando a ver si Por casualidad Me podía llevar la tienda, tío Pero no Por aquí abajo No Vale, esto no tiene salida Así que nada Seguimos Por ahora el mapa Me está pareciendo enorme Aquí hay algo más Un microondas Ah, no puedo entrar Mierda ¿Por qué se entra aquí dentro, tío? Por aquí no Aquí hay una puerta Oh Pues hemos podido entrar Vale ¿En serio? ¿Se puede lutear todo? Bueno, me parece que aquí Vamos a hacer más viajes Vale, todo eso me parece adecuado Es que hay que mirar todos Los putos cadáveres Realmente ahora que lo pienso Tampoco puedo Rebuscar mucho Porque no tengo hueco Un gusano Pero de hecho No puedo llevármelo, tío Vale Lo que sí podemos hacer Es bebernos Consumir esto Vale Y podemos pillar el gusano ¿Qué hacemos? Seguimos investigando Bueno, aquí está, aquí está Aquí hay muchas cosas Y no tengo espacio Voy a intentar irme a casa A ver qué me hace falta Para hacer la mochila No tengo hueco ¿Cómo? ¿Solo caben de dos en dos? Cuando esté ebrio Envío a casa Para estacionarte Vale Equipar No me sirve ¿Eh? ¿Esto se equipa ahí en la cabeza? ¿De qué sirve? Supongo que Bueno, la vamos a equipar Y por ahora Bueno, no puedo Pues nada, chicos Vamos a volver a casa Espérate, mira Para sacar ¿Qué es esto? Guau, guau, guau Me da mal rollo Bueno, aquí he visto Que hay un montón de zetas Pero no voy a entrar Sin tener luces Ni nada Ni de coña ¿Por aquí se puede ir más Para arriba? ¿Es un mundo infinito o qué? Vaya tela, ¿no? Todo lo que hay No, no hay nada Un botón de correr, ¿no? Vale, porque aquí hay zetas Y comida Y de todo un poco Así que perfecto Y de todo un poco ¿Por qué? Vale, perfecto Vale, chicos, ya estamos aquí Vamos a dejar... ¿Qué podemos dejar aquí? Bueno, aquí la verdad que pocas cosas Aquí podemos dejar una lata si queremos de comida Aquí dejaremos lo de la rata ¿Por qué no? A ver, la otra nota, que no sé qué coño pinta aquí La vamos a soltar aquí Dejar esto aquí Tengo que regar, tía, siempre se me olvida Vale, solo son cinco Pondré tres más aquí para que quede bien, ¿vale? Y bonito Esto me da más cinco de comida Más cinco de... Más treinta de esto Que por cierto, estamos jodidos Vamos a tomarnos... Uno de estos Vale, recuperamos... Yo no tenía lo de vera o algo, tío Yo pensaba que... Ah, no, al final no lo he cogido Qué putada Vale, aquí podemos dejar esto Podemos dejar el muelle Esto, esto Esto supongo que sí Esto me va a llevar las piedras La verdad Y vamos a hacer las piedras de afilar Vale, perfecto A lo mejor no tendría que hacer muchas piedras de afilar Pero bueno, ahora ya las tengo Las dejaremos aquí Esto lo podemos dejar aquí Ahora miraremos qué narices nos hace falta para hacer la... La mochila Esto aquí Bueno, aquí podemos dejar Esto En la navaja Y el otro Lo podemos dejar en herramientas Aquí Vale, yo creo que sí Vamos a dejarlo Y ya me la llevaré cuando me haga falta Igual que el hacha También estoy pensando en dejarla Mira, el hacha me la llevaré Siempre vale apreciar el hacha Lo que no sé dónde dejaré el gusano, tío ¿Para qué sirve el gusano? Aquí Navos Nuestros navos Mira, esto Vale, esto lo hicimos en estos momentos Pero todo pide 5, eh Un huevo, uno ¿Esto qué es? Pollo rosterizado Ah, brocheta Con 5 Pide 5, macho Pues nada chicos Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Ya hemos salido de la zona base Por lo que veo la zona es enorme O sea Vamos a disfrutar bastante de este juego Yo creo que sí Y nada chicos Pues nos vemos en el siguiente vídeo Dale a like Suscribir Comentar Y nos vemos en el siguiente día Del apocalipsis final Con Jason Steinman Pero antes Ciertamente Antes de irme Quiero probar esto Lo usamos Rasurar 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 Ah, puedo rasurarme hasta que me quedo totalmente Uh Mola Mola Vale, pues nos hemos afaitado Mira que guapo estamos Bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Ha sido un placer Y nada Adiós El siguiente vídeo Ergue Arigat